Y dice, a desalambrar, a desalambrar, que en la tierra es nuestra, es tuya y la piel, de Pedro y María, de Juan y José. Y dice de nuevo, a desalambrar, a desalambrar, que en la tierra es nuestra, es tuya y la piel, de Pedro y María, de Juan y José. Y yo pregunto si en la tierra, nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos creer. Y dice, nos vamos, a desalambrar, a desalambrar, que en la tierra es nuestra, es tuya y la piel, de Pedro y María, de Juan y José. Y dice, a desalambrar, a desalambrar, que en la tierra es nuestra, es tuya y la piel, de Pedro y María, de Juan y José. De Juan y José. Gracias gente. Esas tierras de rincón, las hembra con un buen pato, se me reventó el manzón, y sigue la punta andando. Cuando te dejas de tierra, de la tierra no iba enterrado. Cuando te dejas de tierra, se me reventó el manzón, y se me reventó el manzón, y sigue la punta andando. Esto es para Monsanto, ¿verdad? Ya se me reventó el manzón. Y lo rico y lo partió. Cuando me iba y se llegó, y para comer me dejó, me presento aquí la cuenta. Paquete de 20 pesos, de la renta, de los güeyes, 5 pesos de manguería, una tira, de un cuartillo, de frío, que te apretamos, una tira, de un botío, de puerto. Y listamos 5 pesos, de la junta, 7 pesos de cigarros, 6 pesos, no sé de qué, pero todo está en la cuenta. Deja los editoriales que es aparte de la hacienda, con todo el mar que te toca, no le pagas a la hacienda. Pero cuenta con mi tierra para seguirla sembrando, ¿sí? Y ahora vete a trabajar, pa' que sigas a votar. Nada más me quedé pensando, sacudiendo mi comida, haciendo un cigarro de ama, que patrón más sinvergüenza. Todo el vestido para su maldita creer, y dice. Se me reventó el manzón, y sigue ahí un tan llanto. ¡Arriba y por igual esta noche! Y cuando llegué a mi casita, me venciera a mi prenda. Cuando al maíz que le tocó, yo le rojo, digo, insiste que el patrón solo llegó. Por lo que tenía en la hacienda, pero me dijo el patrón, que contara con su tierra para seguirla sembrando. Pero sí, y ahora voy a trabajar, para seguirle a vos. Veinte pesos y asentado, mamá, me quedé pensando. Que desde a mi prenda va a dar más trabajo, con la gente un retena. Mi mamá que está robando, alzando, recesiones, con el hecho de mi compadre. Y no te hagas caso al padre, que ni sus excomuniones. Cállate a tu familia, que ya no tiene calzones. Y yo ya tengo partillas, y tú tienes pantalón. Nada más me quedé pensando, porque deja mi patrón. Yo deseo a mi prenda, para que vaya el patrón al cuerpo. Como tuvieras confianza, si te has seguido creyendo. Oigo te decía al puta, que los ganas del infierno, viva la revolución. Se me revendió el balzón, y sigue la luta andando. Muchas gracias Nachiche, mi marido, mis padres. En Chile tenemos a los estudiantes, que se levantan. No es tan así. Muchas veces estudiantes, perdiste nuestra alegría. Son naves que nos asustan, de mi mar, de mi policía.